Tal vez no conozcas el nuevo app Saraha, pero seguramente ya viste alguna de sus publicaciones en otras redes sociales. Es la aplicación que te permite decir lo que quieras a tus contactos de forma anónima. Veamos cómo funciona. Puedes descargar el app tanto en Android como en iOS y crear un perfil propio al registrarte con un usuario de email. Ahora, a diferencia de otros apps que te sugieren amigos, Saraha no te recomienda contactos dentro de la aplicación, sino que te incita a que compartas el enlace a tu perfil en otros lados. Solo presiona la flechita del lado de tu nombre de usuario y publica tu perfil en Facebook, Twitter, WhatsApp o copia y pega la URL para enviarla por mail, mensaje de texto o por el medio que quieras. Cuando recibas los mensajes podrás leerlos y compartirlos, pero no sabrás quién te los mandó. La idea es que seas libre para enviar mensajitos constructivos o confesiones que tal vez no te animes a decir cara a cara. Cosas así como no me atrevo a hablarte en persona o siempre llevas manchas en el vestido. Puedes buscar usuarios si vas a la lupa dentro del app, pero es muy difícil encontrar conocidos, incluso si sabes su nombre de usuarios. Es más sencillo escribir mensajes a otros desde un enlace en una página web sin necesidad de crear un usuario. Por el momento solo puedes borrar un mensaje, marcarlo con un corazón como favorito, enviarlo por mail o redes sociales, bloquear el usuario o reportarlo. Una función que nos gustaría es responder a estos mensajes anónimos, algo que por el momento no se puede desde el app, aunque los desarrolladores dicen que pronto se podrá. Desde cnet.com-es los mantendremos al tanto. Desde cnet.com-es los mantendremos al tanto. Gracias.